...con un partido pendiente frente al Royal Paris, centro de Michael Ortega, desvío, gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡Triberio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Devía Strongest! Ortega y el envío, Triberio que desvía en área chica, nadie tomó la marca del goleador del Tigre hacia el gasto oriente. Hoy el Tigre es muy práctico y en cuarto de hora del segundo tiempo estira su ventaja. Facundo perdió la marca de Triberio y el Tigre gana 2 a 0. En el mejor momento del cuadro refinero cuando ya se acercaba a la igualdad, el córner fue el que va sepultando las expectativas del cuadro albiverde cuando se juegan 15 del complemento. El córner de Ortega, el cabezazo limpio y sin marca de Triberio. Se desconcentró esa última línea que alabábamos en el cuadro refinero. No alcanzaba a impactar el defensor y sí con la maniobra, sí con el gesto técnico.